pero sí, han habido muchísimas canciones de Pedro Infante en el canal, siguen estando y seguirán estando porque Pedro Infante para mí, no sé yo estoy in love con Pedro Infante, ya lo sabéis estoy in love pues sí, 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 muchos comentarios reacciona Pedro Infante y Rosita Quintana tal, no sé qué, no sé cuántas ¿y el link? ¿dónde está el link? yo he encontrado Pedro Infante y Rosita Quintana, tres consejos eso es lo que he encontrado yo no sé si os referís a esta o no en concreto, pero como no me dejáis el link pues tampoco soy adivina por eso os pido siempre el link y para yo saber a lo que queréis que reaccione, en este caso me dijisteis, Pedro Infante con Rosita Quintana pues nada, es lo que he encontrado tres consejos, vamos a ver ya sabéis que yo trabajo con los links que me dejáis en comentarios, muchísimas veces YouTube no me permite no me permite reaccionar o analizar a todos los links que me dejáis os pido perdón desde aquí, os pido mil disculpas porque realmente es que YouTube no me deja, no es que no quiera reaccionar es que no me dejan Pedro Infante y Rosita Quintana tres consejos recordad, si os gusta esta clase de reacciones por favor, regalarme un like que es totalmente gratuito ya lo sabéis y suscribiros al canal y darle a la campanita y a todas las notificaciones que también es gratuito ¿vale? venga, vamos a empezar Pedro Infante, Rosita Quintana no sé quién es Rosita Quintana no tengo el placer de conocerla una actriz, seguro pero no tengo el placer de conocerla vamos a ver dame un beso, papá cómo no, mi hijita y tú, mamá ahora ustedes no ¿por qué? mamá, ¿por qué no besas a papá? no, nada una superstición ¿qué superstición y qué nada? es una costumbre de tu mamá si no hay alguien delante a quien pueda molestar no le interesas si lo sabré yo Viviano Octavio Carmen no es así así es vamos vamos si no me equivoco o Veracruz los bailes típicos de Veracruz si no me equivoco cuidado me puedo equivocar pero creo que son de Veracruz le está cantando le está cantando a la que supuestamente es su mujer o sea le está cantando yo me derrito literal me derrito o sea me derrito da igual da igual me derrito da igual literal vale más pájaro hermano que ver un ciento volar no te hagas más ilusiones primero me has de agarrar primero me has de agarrar Pedro ¿qué es eso? voy pillando los albures pero no en este caso no era albur vale más pájaro hermano que ver un ciento volar no te hagas más ilusiones primero me has de agarrar contésele patrona contésele vale es que vale creo que es este el vídeo creo que es este el vídeo porque más me dijisteis eran unas coplas eran unas coplas reaccionan las coplas de Pedro Infante con Rosita Quintana puede ser que sea este vídeo puede ser que sea este vídeo no me dejasteis el link ya os digo pero puede que sea este vídeo y mi curiosidad es los tres que salen arriba los tres que salen arriba que han contestado a Pedro Infante ¿el trío calavera puede ser? ¿puede ser? pregunto no lo sé no lo sé en las cosas del cariño nunca debes de confiar y el querer o ser querido no se debe de mostrar oye no canta ni tan mal Rosita Quintana no canta ni tan mal seguramente pues sea cantante actriz fue cantante y actriz porque yo creo que pues a lo mejor ya ha fallecido por los años que pueda tener esta película y demás no sé si estará aún en vida pero creo que habrá fallecido pues cantaba muy bonito cantaba muy bonito no era la típica voz de mexicanota que digas tal pero no o sea es que no tiene que ver nada no tiene que ver nada tiene una tesitura de voz muy bonita cantando porque del plato a la boca a veces se cae la sopa más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá porque del plato a la boca a veces se cae la sopa más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá cuidado tiene un vibrato tiene un vibrato muy bonito vale tiene un vibrato precioso una tesitura de voz muy 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 aguda yo diría que una voz media una voz media una voz de voz de cabeza mejor que una voz media una voz de cabeza pero muy bonita muy bonita aunque te pongas tan seria no podrás disimular que por dentro estás queriendo que te vaya yo a besar no pues yo sí vale si no te ves no te preocupes que yo te beso eso no tienes ningún problema no vas a tener ningún problema a la hora te besará a alguien ¿verdad? yo me dejo no hagas caso de la gente que habla no más por hablar deja rimarme un poquito y no te arrepentirás no hagas caso de la gente que habla no más por hablar a estos a estos a estos os comentaba yo antes ¿no? que si estos podían ser el trío calavera no lo sé la verdad es que no lo sé no lo sé porque no lo sé porque como había tantísimos artistas de aquellos entonces y había tantísimos músicos y de todo pues es que es normal que no me sepa que no me sepa todos es normal pero podrían ser el trío calavera podrían ser no lo sé porque solían salir ¿no? con Pedro con Pedro Infante solían salir en las películas ¿no? en las canciones que él cantaba solían salir cuidado ¿eh? que algunas veces a lo mejor pues no no saldrían pues seguramente pero solían salir con él deja rimarme un poquito y no te arrepentirás a ver a ver venga va ay que bonita sonrisa por el amor de Dios qué bonita sonrisa ay bueno de amor bueno de amor pero o sea pero pero vamos o sea ay hola qué tal o sea qué sonrisa más bonita por el amor de Dios ¿os habéis dado cuenta? esa dupla que hacen perfecta o sea una voz de pecho como es la de Pedro Infante con la voz más aguda una voz de cabeza de Rosita Quintana o sea es ahí hace una una dupla bastante bastante bonita aún le sigue ¿eh? aún le sigue aún le sigue Pedro Infante aún le sigue aún le sigue después de haber estado al lado de ella aún le sigue bueno Pedro bueno venga va eso 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 si eras un rompecorazones por el amor de Dios eras un rompecorazones y lo vas a seguir siendo siempre pues no pasan de ochocientos los que puedo yo contar ya no sea tan desconfiada y déjeme demostrar que lo que dice la gente lo dice por molestar ya no sea tan desconfiada y déjeme demostrar que lo que dice la gente lo dice por molestar ahí teníamos a Pedro Infante Rosita Quintana yo desafortunadamente no conocemos en el canal a Rosita Quintana así que es verdad que a Pedro Infante pues de sobras de sobras Pedro Infante lo hemos reaccionado muchísimo o sea con la canción en cien años con las coplas de Jorge Negrete con él o sea pero sí han habido muchísimas canciones de Pedro Infante en el canal siguen estando y seguirán estando porque Pedro Infante para mí no sé o sea yo estoy in love con Pedro Infante ya lo sabéis estoy in love así que amores cualquier link que queréis que esté en el canal dejármelo en comentarios ¿vale? dejarme el link en comentarios que yo reaccionaré a él si me lo permite YouTube siempre que me lo permita YouTube ¿de acuerdo? amores espero que os haya gustado la reacción os mando un besazo muy grande desde España desde Zaragoza os quiero muchísimo gracias por estar siempre conmigo de la mano gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!